Algunos procedimientos de medicina no se pueden hacer o con la mano limpia o con un guante común, sino que necesitamos usar guantes estériles. Estos guantes estériles vienen en un paquete que obviamente está esterilizado y hay que prestar atención a algunos detalles, entre ellos la fecha de vencimiento, porque no los podemos usar ya que no se puede garantizar la esterilidad del paquete, y por otro lado es que vienen por talle. En este caso, ustedes pueden ver acá, es uno número 7, que es, diríamos, el 7, 7,5 son el promedio en general, al menos acá en Argentina, pero van desde todos los números, ¿sí? Eso con el tiempo no los puedo ir conociendo. Lo importante es que hay que aprender a colocarse justamente estos guantes, porque no se colocan igual que unos guantes comunes, ya que viene un guante para la mano izquierda y un guante para la mano derecha, y además al estar estéril no los puedo hacer de una forma convencional. Entonces, en primer lugar vamos a lavarnos las manos, acá estoy en la sala de grabación, entonces no puedo, pero siempre se van a colocar con manos limpias. Una vez que están con las manos limpias, van a venir, este paquete por ejemplo tiene una especie de pestañita, acá arriba, si lo pueden ver, voy a esconder así no me toma el zoom. Entonces, esta pestañita van a abrirla de manera suave, por ser que puedan separar el paquete. Y una vez que lo abren, de esta forma, viene, y lo que van a hacer es volcarlo en la mesa de trabajo, o lo pueden agarrar, pero cuidado de agarrarlo, no agarrarlo donde está abierto, sino de cualquier zona. En este caso lo voy a agarrar con la mano, esto lo voy a descartar a un tacho. Y fíjense, esta marca viene doblado, entonces yo lo voy a desdoblar, y siempre se agarra de los bordecitos. ¿Por qué? Porque todo este contenedor, todo esto está estéril, entonces yo no lo puedo tocar con las manos. Es decir, lo voy a tocar con las manos, pero no puedo tocar la parte interna. La parte externa sí. Fíjense que acá dice, número 7 les va a decir acá derecho, y acá dice número 7 izquierdo. Eso es porque uno tiene el guante derecho, y el otro tiene el guante izquierdo. Entonces, con cuidado, lo que van a hacer es abrir, como si fuera un libro, y acá van a ver que de vuelta, tiene el dibujo de las dos manitos. Y eso lo van a colocar acá. Y para que lo entiendan mejor, vamos a cambiar la posición de la cámara. Bien, ahora que arreglamos un poquito la cámara, van a poder observar mejor. Tenemos nuestro envase con los guantes estériles. Lado derecho, lado izquierdo. Siempre viene plegado de esta manera, entonces despacito vamos a desdoblar los bordes para que usando esta orejita que van a ver acá, ustedes puedan abrir esto. Obviamente que acá estoy en mi sala de grabación, no estoy en un quirófano, ni en una sala de enfermería, ni nada. Entonces, por eso es un espacio de simulación, no es un espacio real. Si no, esto tendríamos que hacerlo en un lugar acorde. De vuelta, acá fíjense con él se venía el lado derecho, como nos decía esto, lado izquierdo. Y si se fijan, vamos a hacer un poquito de zoom, vienen doblados de forma tal que ambos guantes van a tener este lado, que es el que va a estar en contacto con la piel, y el lado que viene ahí de los dedos, que es el que va a estar en contacto con el paciente o el instrumental o que tengamos que tocar. Entonces, esto viene doblado uno de cada lado. Ustedes lo agarran de esta manera, les van a quedar los pulgares por adentro. Entonces, despacito, lo que van a hacer es, agarrando, fíjense que con esta mano, agarro el borde sucio, que se va a llamar, y voy a agarrar de los dos guantes. Y con la mano derecha la voy a meter dentro de este. Así, se entiende de forma tal que emboque el pulgar. Pero, obviamente, fíjense que yo con mi mano sucia, que es mi mano izquierda, toco el borde, el repliegue. ¡Pum! Queda a la mitad. Fíjense bien, queda a la mitad. Una vez que queda a la mitad, lo que yo voy a hacer es, sigo sosteniendo con mi mano izquierda, el borde sucio, pero las puntas de mis dedos derechos están limpios. Entonces, estiro con la punta de los dedos, la otra punta de los dedos. ¿Ok? Y, de manera cuidadosa, meto mi mano dentro, dentro del pliegue que tengo acá. Y ahora, meto mi mano izquierda, como si fuera el guante común. Fíjense que queda como calzado. Y acá, lo que hago es, lo termino de colocar al todo. Y esta mano ya está lista para usar. Ahora, tengo que volver a mi mano derecha. Ahora, con mi mano izquierda, voy a colocar los dedos por dentro del pliegue que me quedó de la mano derecha. Y es por dentro porque esa parte está limpia. Y así, terminar de dar vuelta el otro extremo. Y así me quedan los guantes de estereles colocados. Fíjense que ya están limpios. Esta zona no tuvo contacto más que con la otra parte estéril del guante. Mientras que la cara interna quedó en contacto con mi piel. ¿Ok? Esto se puede usar para quirófano, para colocar una sonda, o para distintos procedimientos que requieran guantes de estereles. Siempre con manos limpias.